¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día del Provinciano Misionero. Claro, ¿por qué celebramos esta fecha? ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué tenemos que conocer nuestro día? Es lo que queremos desentrañar hoy en Legislativa. Y vamos a estar con Pablo Camogli dentro de un ratito nada más para interiorizarnos en esto de El Ser Misionero. Bueno, introducimos el tema, presentamos el informe y en un ratito nada más la entrevista. Nos, los representantes del pueblo trabajador de la provincia de Misiones, reunidos en convención constituyente. Fueron varios los intentos que se prolongaron durante años. El sueño se concretó finalmente el 10 de diciembre de 1953, cuando el presidente Juan Domingo Perón dispuso la provincialización del territorio nacional de Misiones. Acabo de promulgar la ley que reconoce a Misiones el rango de provincia argentina, porque no solo hace ya tiempo que el pueblo de Misiones, con su esfuerzo laborioso, superó los índices exigidos para la provincialización. Con la autonomía consagrada como Estado Federal, la necesidad era tener una constitución provincial. Así se reunió la primera convención, que aprobó el 17 de noviembre de 1954, el único proyecto presentado, sin reformas, por unanimidad. Pero el golpe de Estado del 55, llamado Revolución Libertadora, destituyó a las autoridades, y así, la primera constitución fue reemplazada por la que está vigente en la actualidad. En homenaje a la primera constitución de 1954, se instituyó por la I6, número 178, al 17 de noviembre, como Día del Provinciano Misionero, un hecho insoslayable en la vida democrática. Al haber promovido este asunto, en un marco de varios asuntos de reconstrucción, del ser misionero, de la historia misionera, de las vicisitudes, de las luchas, de todo este pueblo, donde está el sujeto predominante siempre, que es el provinciano misionero. Se instruya a todo el conjunto de la población a que se reconozca como tal, se mire en ese espejo de la historia y se rescate, pero como una salida hacia el futuro, hacia el porvenir, nuestro fuerte carácter provinciano, que lo tenemos. Misiones reivindica su historia, reivindica sus raíces, a sus héroes, a su gente. Bueno, Día del Provinciano Misionero, lo decíamos, hay mucho también por conocer profundamente por qué celebramos esta fecha y es por eso que queremos que Pablo Camogli, historiador, nos explique un poco más. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bueno, feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias, Pablo. Nos conocemos hace bastante trabajando en Revista 12 y otros programas. Para introducirnos en el tema, ¿hay elementos arquetípicos que se manifiestan en esto del ser misionero? Sí, la realidad del ser misionero es tomar una fecha, que es la del 17 de noviembre del 54, para reivindicar un poco la existencia de este actor social, que se puede definir como el provinciano misionero, el hombre que habitó estas tierras desde siempre, desde los guaraníes hasta la actualidad, y que, bueno, se han marcado en la idea de vivir y de convivir en un proyecto específico que tiene que ver con la relación con el medio ambiente, con la relación con los territorios y las sociedades vecinas. Se ha conformado a lo largo del tiempo una sociedad muy particular, que es lo que somos nosotros los misioneros, que somos bastante particulares y nos distinguimos del resto de las provincias argentinas, por ser una provincia muy fronteriza, de mucho contacto con Brasil y Paraguay, con una composición social muy diversificada. Entonces, bueno, a lo largo del tiempo se fue conformando algo que nosotros podemos identificar como un provinciano misionero. Y aparte la idea de que hay un proyecto de provincia detrás de las sociedades que habitaron este territorio. Bueno, ese proyecto de provincia tiene que ver con la figura de Andresito, sobre todo, y cómo a lo largo del tiempo, desde el siglo XIX hasta 1953, que es la creación de la provincia de Misiones, los misioneros siempre luchamos por recuperar y tener esa condición de provincia. Bueno, la posibilidad de tener este día permite estas reflexiones sobre la fecha y sobre lo que somos, en definitiva. ¿Nosotros cuánto tiempo tuvimos la constitución, la primera, desde que fue sancionada hasta que vino la segunda? ¿Cuánto tiempo? Menos de un año, 10 meses, porque se sancionó el 17 de noviembre, 17 de noviembre del 54, y en septiembre del 55 fue golpe de Estado, que derrocó a Perón, derrocó a todos los gobernadores provinciales, derogó el sistema federal y derogó todas las constituciones provinciales que se habían sancionado, basadas en el espíritu de la Constitución Nacional del 49, que también fue derogada. Claro, ¿por qué esa constitución no pudo mantenerse vigente? ¿Qué tenía que no gustaba al gobierno? Y que tenía una impronta peronista muy marcada, digamos, eso es lo que nos gustaba. Bueno, el preámbulo, ahí un poco se veía en el informe que mostraron recién, los convencionales se reivindicaban representantes del pueblo trabajador de la provincia de Misiones, colocando a los trabajadores como eje vertebral de esta provincia nueva, y además en el mismo preámbulo se establecían las tres banderas históricas del peronismo, una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, y en la estructura ideológica de la Constitución privilegiaba los derechos sociales por sobre los derechos que el liberalismo tradicional considera prioritarios, como el derecho de la propiedad, que en la Constitución del 54 estaba limitada al bienestar social, digamos, al interés social, y otras cuestiones que le daban una impronta muy peronista que evidentemente los golpistas del 55 no iban a tolerar, y de hecho no toleraron. Bueno, suprimieron eso, suprimieron el escudo de la provincia, Misiones tuvo un escudo anterior a este, y además cambiaron el nombre de algunos municipios que reivindicaban a Perón o al peronismo en general. Y otro hecho fundamental tiene que ver con la verdadera provincia, el ser independientes como Estado, misioneros. Sí, bueno, ese fue el gran logro que se tuvo en la década del 50, se venían presentando proyectos desde la década del 10, el 20, el 30, en el Legislativo Nacional, para que el territorio nacional de Misiones pase a ser provincia, Misiones reunían las condiciones de población fundamentalmente, pero recién en la década del 50, que es una época de ampliación de derechos, digamos, recordemos que se permite la participación política de las mujeres, bueno, todos los derechos para los trabajadores, bueno, en ese marco también se le dan derechos a los habitantes del territorio nacional. Y recordemos que los habitantes de los territorios nacionales no podíamos elegir presidente, ni podíamos elegir nuestras autoridades, teníamos, digamos, derechos civiles bastante acotados. Entonces, bueno, en esta ampliación de derechos se le permite a las provincias, Misiones, Chaco, Formosa, todas las provincias de la Patagonia, o sea, fueron muchas provincias las que lograron esta condición de provincia. Qué bueno valorizar, ¿no?, a partir de este tiempo, que los chicos puedan valorizar, ¿no?, y a través de un trabajo bastante didáctico que tiene que ver con esto que va a ocurrir mañana en la sala de las dos constituciones a propósito, ¿no? Sí, bueno, mañana vamos a estar presentando un corto, un primer corto de una serie de 10 cortos de un programa que se va a llamar El Ser Misionero, donde, bueno, nos vamos a preguntar un poco qué somos los misioneros, de dónde venimos, por qué somos, cómo somos, y cuáles son nuestras particularidades. Bueno, hay un capítulo que es justamente sobre las dos constituciones para entender un poco cómo fue el proceso de conformación de la actual provincia de Misiones y para, bueno, también poner en discusión algunos debates políticos que hubo en los últimos años por resultados electorales que generaron cierta discusión también, para ver cuál es el origen de la actual constitución de Misiones y, en definitiva, debatir un poco sobre, bueno, qué es lo que somos y por qué somos, cómo somos los misioneros, que creo que es algo bastante interesante. Justamente en la fecha de mañana, y muchos nos están mirando, muchos papás probablemente, ¿qué querés recomendarles vos? ¿Hacia dónde orienten mañana tal vez la lectura, los comentarios sobre nuestra historia? ¿Dónde tendríamos que hacer foco para mañana para pensar esta fecha del ser misionero? Yo creo que mañana es un día que nos va, que le evidencia a muchos que realmente hay toda una historia de Misiones que no conocemos y que, en definitiva, la gran dificultad que siempre tuvimos los misioneros para entendernos tiene que ver con este desconocimiento que tenemos sobre nuestro pasado. Hasta hace poco tiempo casi no conocíamos a Andresito, bueno, ahora lo tenemos instalado como una figura importante y hasta hace muy poco tiempo no sabíamos que había dos constituciones en la provincia de Misiones. Y muchos aún no lo saben. Y muchos aún no lo saben. Entonces yo creo que poner esta fecha, marcar esta fecha en el calendario, nos invita a esto, a que ustedes me inviten al programa, a que otros historiadores puedan hablar en otros lados, a que se hable del tema y a que de a poquito vayamos conociendo nuestra historia para entendernos mejor como sociedad, siempre con la perspectiva, bueno, de que la historia aporte hacia nuestra proyección futura. Y en un mundo globalizado, ¿no? A nivel de información, qué bueno es mirar para adentro y un poco particularizar esto, ¿no? Totalmente, sí. Nosotros mañana vamos a estar hablando de algo muy local, cuando quizás en otros lados van a estar hablando de cuestiones que ocurren en cualquier otro lugar del mundo, que poca incidencia tienen que ver con el cotidiano. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer mañana tiene mucho que ver con nosotros y está bueno que justamente nos reforcemos y nos paremos en esos sitios de la historia que nos fueron conformando como sociedad. ¿Con la Junta de Estudios Históricos de Misiones también? Con la Junta de Estudios Históricos va a estar mañana, nosotros el audiovisual lo hicimos con el auspicio de la Cámara de Representantes, el acompañamiento de la Cámara, así que, bueno, vamos a estar presentando esto en el día de mañana a partir de las 10, en la sala justamente de las dos constituciones, que es una sala nueva que se hizo cuando se reinauguró el Palacio Legislativo Provincial. Bueno, Pablo Camogli, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Hasta la próxima. Bueno, vamos a compartir la primera pausa, Gilda. Dale, en el próximo bloque todo sobre la ley de bosques.